Hola que tal VIP Guests Fieles siglos de Youtube Y queridos amigos que nos acompañan de Facebook Todos aquellos que no están suscriptos Que están esperando es totalmente gratis, free Aprender mecánica de una manera totalmente diferente Para el experto Luis, de Luis High Checker Service Bueno, el código que me arrojaba Porque a veces hago comentarios y la gente me dice Pues hace esto, hace lo otro El código que me arrojaba Hacía que el motor No encienda A date cuenta como si no quiere prender Como si le falta gasolina Es lo que está haciendo Una vez que prende Funciona El código que me arroja Me dice que es el sensor Del árbol de levas Este sensor está demasiado largo Como ustedes lo están viendo Y va en la parte De la cabeza Se atora Este agujerito que va aquí Tora Y tiene aquí el conector Que es este Vamos a tratar a ver si le puedo enfocar ahí Para que vean Hay que meterse hasta acá A ver si se alcanza a ver ahí Ahí va No sé si se alcanza a ver ahí Pero ahí está el agujero No sé si se alcanza a ver ahí El agujero Bueno Ya hice lo que pude Lo que pude Este Verá Va hasta atrás Que más o menos Que fue lo que utilicé yo Pues tuve que utilizar Una herramienta Demasiada corta Es un ratchet demasiado chiquito Miren Aquí llevo un tornillo De 10 milímetros También utilicé una llave Está medio complicadillo Nomás no se desesperen Ya que lo ponga Voy a hacer otro video Ok Esta llave si está Media larguita Ok Para poderlo hacer Bueno Los dejo Y nos vemos en otro video Ah Que camión es este Ah El motor este viene siendo Un 8.1 Es un 8.1 Y es un transformer este No se asusten No se asusten Es un 350 Chevrolet A este le llaman Dullis A doble llanta Y Ahí está A este ya le metieron Buena feria Le pusieron sus llantas Sus frenos Sus No, no Cállate Pero lo usan Para el jale Alguien que trabaja En el Lo que le llaman En el petróleo En las norias A ver que tal nos va 8.1 Este motor Es un Chevrolet Ah Este motor Por cierto Fue reparado Tiene dos años Fue reparado En México Y vendido En Estados Unidos O sea De esos que Si ya compras tu motor Ya reparado Pues el chavo Tenía el dinero Para hacer eso Es lo que yo hago Pero pues Aquí en Estados Unidos La gente Por lo real No quiere gastar Son Yo le llamo Quitapones Quitapones Para mi viene siendo El que Quitipón Un motor usado Pero este motor Si lo compraron Este Nuevo Se puede decir Con garantía Y ahorita lo está fallando Y es lo que vamos a hacer ahorita Tratar de revivirlo Nos vemos en un próximo video Ya lo saben Sábado Sábado A las 7pm Están invitados Los que no estén Suscriptos Si quieren preguntar En vivo Ya lo saben Luis de Luis Eita Cruzero Y los espera Hasta la vista Bye